Siempre es mejor prevenir que curar, dice un refrán, y hay que cumplir con afán aquello de no salir. Apostando al porvenir, tomemos las precauciones y entre esas indicaciones volvamos la casa un templo, para brindar el ejemplo y cuidar nuestras naciones. Al ser joven, podría ser portador asintomático, siendo esto muy problemático por contagiar sin saber. Por eso, nuestro deber es ser cautos, responsables de una conducta intachable, escuchando a los doctores, porque son nuestros mayores del sector más vulnerable. Cuídate, para cuidarnos, aquel que quiere, previene. Fundamental es la higiene, ser precavidos y aislarnos. Bien debemos informarnos, no es una ocasión cualquiera. Evitemos la manera del problema acrecentar lo demás, lo demás puede esperar, pero la salud no espera. Quedate en casa, no ignores que hay otros peleando afuera. Transportistas, enfermeras, fuerzas armadas, doctores, agrónomos, productores y otros más, que a firme paso se arriesgan de sol a ocaso, como heroicos paladines. Y hasta que esto no termine, les debemos un abrazo.